Tabita Tabita Lebo un día mueren Tabita Gilo, guane H elemento Tabita Cozymente் Tabita Tabita, wangende waikemeru we Tabita, wata rigo yko we Tabita, wajwe ni jiva we Tabita, wasombobo amo we Tabita, obobudiva wadumu we Tabita, wamenye yenseye Tabita, obobudiva wadumu we Tabita, wamenye yenseye Tabita, kibundike Tabita, kiawe ye jitantahe Tabita, mungo chwe ni jiva Tabita, kia tiga kia tama Tabita, mungo chwe ni jiva Tabita, kia gari naniye Tabita 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 Tabita, kia tiga mawane ngoe 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 Utenamos el gatzí, eh, invitado en seco, ya, eh Utenamos el gatzí, eh, invitado en seco, ya, eh Tu vas a vivir con chue, ya, eh Tu vas a vivir con chue, ya, ya, eh Tu vas a vivir con chue, ya, eh Iba a salir a regolí, eh Iba a salir y a regolí Pangan, 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 Pangan Iba, soñora Vata Vata packed Iba, soñora Vata packed Pagayna, 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 pagayla Ya con yo la vatama Tabita, que nenga y yo na vate bien Tabita, que nenga y yo na vate bien Tabita, aña wabundi wa beire a bebe pangue Tabita, aña wabundi wa beire a bebe pangue Tabita, y yo chigane a meña uye ¡Tavita! ¡Tavita!